BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS, CHILE BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo Mírame fijamente a los ojos Y procura tratar de entenderme No eres tú solamente quien pierde El destino apenas veremos dos Pero a mí no me falta valor, y jamás he callado ante nadie Por favor no te sientas culpable, culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Detrochando estilo! ¡Stanley y Francisco! ¡Qué espectacular! ¡Que me encantó! ¡Stanley, Francisco! Oye, partamos con el Festival de Pintas acá. Espectaculares, maravillosos. Los tres. Apolíneos. Bueno, si tú lo dices. Muchas gracias. Me encantó, porque además convirtieron la canción de nuestro José Luis en otra canción. Así es, es un riesgo, ¿no? Pero mi opinión no vale nada, así que vamos a escuchar a los expertos. ¿Sí o no? Eh, Fran. Pasan cosas muy lindas con verlo a ustedes en el escenario, porque los dos tienen una presencia, una identidad, una personalidad, una identidad vocal también, una voz propia. Entonces pasa que uno está viendo como un... un dúo muy poderoso, ¿cachai? En el fondo yo como que estoy como wow, 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 wow. Entonces, lo que quiero decir con esto es que independiente de lo que pase, los dos son unas estrellas igual, ¿cachai? Entonces yo encuentro que está difícil la situación para nuestro aquí querido Puma. Más estoy segura que para ambos vendrán cosas increíbles porque tienen voces increíbles, presencia escénica, una propuesta, mucho que dar. Y también, por último, creo que a nivel como de espíritu y como presencia, tienen los dos una cosa que combinan elementos del pasado, ya sea como el glam, o en el caso más rockero, tradicional, más antiguo, cantante latinoamericano, pero actualizado. Y eso es súper lindo, ver esos elementos combinados en cada uno y actualizados a su manera. Así que los felicito. Muchas gracias. Los admiro un montón, soy fan, estoy muy contenta que sigan este programa y esa es mi declaración oficial. Muchas gracias. He dicho. Gracias, Fran. Te escuchamos a ti también, Beto. Yo los felicito a ambos porque tengo sentimientos encontrados con respecto a lo que sucedió acá porque son dos personas tan distintas, con estilos distintos, pero con tanta calidad, que no deberían estar en una competencia, deberían coexistir en el mundo del canto. Bien dicho. Sin embargo, tampoco hay tantos lugares donde puedan darse a conocer. Entonces, esto es una buena venida justamente para eso. Stanley, tienes una voz única, originalidad pura, un control de tu voz supremo. O sea, yo creo que te escucho y sé que eres tú. Y yo creo que estás llegando a la punta del Everest en ese sentido. Así que te felicito. No sé lo que vaya a pasar, pero ahí voy a estar. Muchas gracias. Gracias, señora. Y Francisco, excelente. No sé también por qué no me di vuelta en ese momento que estábamos cuidando nuestros culpos, pero tienes una excelente voz. Tienes como un timbre clásico tipo 80, además de tu gran estilo. Entonces, creo que los dos tienen mucha calidad y quien sea que gane esta competencia, estoy prácticamente seguro de que el otro va a seguir en la competencia. Increíble los comentarios, pero yo quería aportar algo respecto a lo que dices tú, Beto. Fíjate que Stanley tiene una historia en programa de talento. Tú estuviste en Factor X hace muchos años. Así es, 2012. Fuiste un fenómeno y algo te pasó que tú mismo quisiste retirarte. Segundo lugar, creo que era muy joven para la exposición, para cuando el éxito se te presenta y no sabes quién eres ni lo que quieres hacer y te pierdes en el camino y esa fue la situación. Y estoy tan agradecido de poder vivir esto ahora que me pude deconstruir, aprender quién soy, encontrar mi identidad. Y ahora la puerta se abrió para hacer esto, así que estoy, pero de corazón. Pero créeme que si estás acá... Si estás acá es porque tienes mucha calidad. Entonces, eso eventualmente sucede. Así que es simplemente una cuestión de tiempo y hay que saber tener paciencia y esperar. Oye, para decir algo también de Francisco, que tiene una tienda de ropa vintage, increíble. Se las recomiendo. Oye, sí. ¿Te acuerdas el enterito con el que vino la audición en la ciega del enterito rosa? Espectacular. Pasa el tiro el dato para que vendáis todo. Después pasa el dato para ir a... ¿Al tiro nomás? Sí, sí, sí. Bueno, se llama Sudelia, con Z. Sudelia. ¿Dónde es? Funciona mayoritariamente a través de Instagram. Sudelia. Pero tengo un showroom en mi departamento que queda en el centro de Santiago. Maravilloso. Maravilloso. Se vendió todo ahora ya. Muchas gracias. Bueno, yo no sé qué vas a hacer, Puma. Bueno, por el momento yo tengo a D'Artagnan, de los tres moqueteros. Y tengo a Bono, de YouTube. No, mentira. Son buenos los dos. Tienen estilos diferentes, totalmente diferentes. Y eso es lo bueno de esto, ¿no? Que no se pareciendo al otro, pero en nada, ni en físico, ni en voz, ni en estilo, nada. Claro. Lo hicieron bien, muy bien. Yo no escuché al Puma por ninguna parte. Hicieron la canción suya, lo cual es muy, muy importante y muy bueno. En fin, quien queda en esta maravillosa competencia musical es... Culpable soy yo, culpable soy yo. ¡Stanley Wilson! ¡Stanley Wilson! ¡Stanley Wilson! ¡Felicitaciones! 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 ¿Qué tal amigos, El Puma? ¿Y qué tal si todos ponemos de nuestra parte y nos conectamos con el canal de YouTube de The Voice Chile? ¿Te parece? ¡Dale! Por aquí, por aquí, por aquí, 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 no, allá.